Una cinta controversial que habla sobre la violencia y el racismo de una manera muy cruda. Eso es Infiltrados en el Ku Klux Klan, la película que hablaremos hoy. Hola, soy Ana Flor y esto es Cine 593, el primer canal de opiniones en el Ecuador. La historia tiene una trama sencilla. A principios de los años 70, Ron Stodward se convierte en el primer policía negro en Colorado Springs. Y decide realizar esta misión muy peligrosa, que es Infiltrarse en el Ku Klux Klan. Antes que nada, quiero contarles que esta historia es real y está documentada. Por lo que su director, Spike Lee, hizo un gran trabajo presentándonos en la pantalla. La película tiene grandes toques de sátira y humor negro. Un ritmo potente que nos indica la gran injusticia racial en ese entonces. Y el choque de supremacías de lado y lado. Destacando la grosería y tosquedad de la raza blanca. Y la belleza y gracia de la raza negra. Actualmente, con la sensibilidad de la audiencia, a muchas personas les va a parecer un tanto grosera. Pero debemos entender que los humanos evolucionamos y si no aprendemos de nuestra historia, ¿cómo va a funcionar? Es más, si no lo superamos, hasta lo podríamos volver a repetir. Una parte que me conmovió fue que la película termina con imágenes de archivo sobre los graves sucesos raciales en Charlottesville. Que acaban de pasar recién el año anterior. Lo que nos deja mucho por reflexionar. ¿Hasta dónde nos lleva el odio y la intolerancia? Por eso yo, infiltrado en Ku Klux Klan, le doy... ¡Boneto de plata! Esta es una película que debes ver para conocer nuestra historia. Quiero agradecer a todas esas personas que siempre están comentando acá abajo. Activen las notificaciones y, por supuesto, compartan para que crezcamos. Estamos como Cine593 en redes sociales. Facebook y Twitter. Recuerda, no hay espacio para la intolerancia. Nos vemos en el cine. Besos. Bye.